Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance del desafío de Vox. Vamos a hablar del capítulo 57, pero antes de lo que pasó en el capítulo 56. Pues vemos que nuevamente Beta fue el ganador de esta prueba con gran ventaja sobre alfa y gamma. Tristemente, estos son los que más dinero tienen y son los que más dinero se van a llevar en esta prueba y que además de eso sacaron en el tablero millonario 10 millones de pesos. Estos van a empezar un nuevo ciclo con tanto dinero definitivamente que el que se vaya a este equipo va a ser como si hubiera ganado el desafío también. Bueno, y para este nuevo avance se viene. Para el capítulo 57 veremos enfrentar de alfa a Otoniel y Tarzán y de gamma a Dubán y Criollo. Estos cuatro tendrán que darle a toda en el box negro para no irse de este desafío. La verdad es que las expectativas están muy abiertas y quien tiene más posibilidades de irse según los usuarios y los seguidores es Criollo, pues se le ha visto un desempeño muy bajo. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenme los saber en los comentarios.